Producciones Líder presenta ¿Para qué volviste? Si ya te olvidé Si tus ojos tristes Si tus ojos tristes No los quiero ver ¿Para qué volviste? ¿Cuánto tarde es? Todo lo que hiciste Cuando me mentiste Lo pagaste ya Ahora ya cambié Pronto te olvidé Esa tarde triste Cuando tú te fuiste Al fin la borré Ahora ya cambié Ahora ya cambié Pronto te olvidé Vienes suplicando Que te siga amando Pero no lo haré 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 En el caso de mi ¿Para qué volviste si ya te olvidé? Si tus ojos tristes, si tus ojos tristes no los quiero ver ¿Para qué volviste cuando tardes todo lo que hiciste Y cuando me mentiste lo pagaste ya Ahora ya cambié, pronto te olvidé Esa tarde triste cuando tú te fuiste Al fin la borré Ahora ya cambié Pronto te olvidé Vienes suplicando que te siga amando Pero no lo haré